La quinta edición de la Comic Con Experience de Brasil, que se realizó del 6 al 9 de diciembre, se mantiene como uno de los festivales de cultura pop más grandes e importantes del mundo al registrar más de 262 mil participantes. Por los cerca de 100 mil metros cuadrados de la Expo Exhibition and Convention Center de Sao Paulo, desfilaron y convivieron superhéroes de la talla de Batman, los X-Men, Deadpool, Bumblebee, también Goku, los Caballeros del Zodíaco e incluso los protagonistas de Hora de Aventura, Finn y Jake. Su primera edición fue en 2014 y tras pocos años, la Comic Con Brasil ya es considerada como la tercera con más convocatoria de público a escala mundial y sigue creciendo, pues grandes invitados como Chris Columbus, Andy Serkins, Sandra Bullock, Brian Larson, Sebastian Stan y Zachary Levy han asistido al magno evento. Incluso actores como Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Teresa Thompson y Ellen Page han hecho acto de presencia sin estar en el programa, lo cual sorprendió a los fans, pues compartieron un poco de sus nuevos proyectos. Es tal la importancia de esta convención que los estudios cinematográficos la han elegido para estrenar trailers y presentar primeras imágenes de sus nuevas producciones. Así sucedió en el caso de Avengers, Saint Seiya y de Umbrella Academy. Con información e imágenes de Rocío Guzmán, enviada Notimex.